Después de dos años de restricciones debido a la pandemia de COVID-19, las familias sanluisinas volvieron a llenar de vida los cementerios este día de muertos, con flores, comida, música y muchas cosas más para recordar la memoria de sus fieles difuntos. Diario me acuerdo de mi papá, yo diario le pongo sus canciones a mi papá, diario, diario. Y las del anillo grabado, la anda paloma y dile todas, se las pongo todos los días. Y ahí tengo la foto y le digo, es para ti, padre mío. Otros años sí nos hemos juntado, las ocho hijas y yo, pero ahora no nos juntamos porque allá en la capillita, aquella morada, está una nieta, entonces la mamá y las tías están allá. Ya se fueron de aquí. Yo llevo apenas aquí, vienen sanluis cuatro años y pues sí, ya apenas hemos venido 10 de mayo o cada mes. Una de las tradiciones mexicanas más significativas es celebradas el primero y dos de noviembre, donde los vivos preparan para recibir a sus difuntos a quienes les ofrecen flores, comida y bebida a su gusto. Sin embargo, no todo es alegría, ya que para muchos el recuerdo de su ser querido les causa angustia. Falleció mi mamá el 11 de, qué diga, el diciembre del año pasado y apenas tiene 11 meses que murió. Yo nunca, incluso nunca, nunca había ido yo a un pantillón es la primera vez que lo hago. Y pues se siente triste estar aquí. Sí, sí, claro que sí. Venimos a convivir aquí con ellos y pues a platicar también y a hacer oración. Es un día muy especial y muy bonito, y muy bonito para convivir la familia, nos juntamos todos. Finalmente, algunas familias comentan que no necesariamente se requiere de este día para visitar a sus difuntos. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias!